El señor Marino Zapete denunció que hubo unos contratos firmados en nombre de esa institución por la hermana del Procurador General de la República, Maibet Rodríguez Sánchez. El fondo público es un bolsillo de todos, de todos, lo que sea. No solamente quien lo maneja o no lo maneja, quien de alguna manera se involucre con ese bolsillo común, se expone voluntariamente, no la trae Marino, se trae ella misma, a rendirnos cuenta a todos. Esa es Elsa Guillén, abogada de mi defensa, en la imputación que me está haciendo el gobierno. Ella estará esta noche en el programa de Cavada, en el noticiero de Cavada en la noche, porque allí fue el abogado del Procurador, el señor José Martínez Hopelman, habló y yo he hecho uso de mi derecho a réplica y le he pedido a Roberto Cavada que reciba allá esta noche a la abogada Elsa Guillén de mi defensa. Yo quiero decir que mañana a las nueve estaré sentado en el banquillo de los acusados, en la cuarta sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es casi imposible que una persona que haya hecho vida pública por tantos años como yo y trabajo mío no se puede hacer clandestino porque es un trabajo público, pueda confundir a la gente de qué es lo que uno ha hecho y de quién es uno. No hay manera de que el poder que se siente lastimado porque yo haya abrazado el deber de informar a la ciudadanía de manera verídica sobre lo que ocurre, no hay manera, repito, de que ellos se sientan conformes conmigo. No hay manera de que ellos no usen el poder para intentar desacreditarme y para intentar llevar a la gente la idea de que yo soy una mala persona o que estoy buscando cualquier tipo de beneficio personal. Pero no es un asunto hacia Marino Zapete. No, el asunto es hacia toda persona que asuma el deber sagrado de informar apropiadamente, correctamente, honestamente a la gente que está allá. Piensen esto, piénsenlo bien. Si ustedes quieren saber si lo que les estoy comentando es mentira o es verdad, piensen en qué bocina tiene problema aquí. La gente que cobra dinero del Estado, entiéndase dinero de nosotros, del pueblo, para ser bocina es gente que se puede parar frente a la televisión, frente a la cámara de televisión, frente a la computadora, escribir lo que quiera, frente a un micrófono y decir lo que quiera de quien quiera. No, incluso no cuestiones de un funcionario público que está en el deber de dar cuenta. ¿Por qué? Porque el funcionario público es un empleado del Estado y porque los fondos que él maneja son del pueblo. Entonces hay una obligación a la transparencia, a la rendición de cuentas. Esas personas, las bocinas, los que contratan para asquerosear a la gente decente de este país, pueden decir lo que digan en término personal de cualquiera. En lo personal, que no le importa, al pueblo no le tiene que importar qué mujer o qué hombre hizo tal cosa con su vida. Eso no es noticia, ese no es papel del periodismo. Pero esa gente, la bocina, tiene patente de corso y libertad absoluta para decir lo que ellos quieran de quien quieran, con la seguridad de que tienen la protección absoluta del poder. Por el contrario, todo aquel que ose decir una verdad sobre las funciones públicas, sobre los recursos públicos, sobre el manejo de los fondos del pueblo de un funcionario, esa persona se ve donde me estoy viendo yo. Donde me estoy viendo yo. Entonces no es como ellos han puesto a decir no porque que vaya y demuestre, porque es un hablador. Señores, se los repito por enésima vez, nosotros presentamos unos contratos que están ahí esperando al procurador, esperando a todo el mundo para que los vean. Nosotros presentamos que ellos mismos suministraron un acta de asamblea en la cual se comprueba que la asamblea le dio categoría de gerente a esta señora y le dijo esta empresa es suya, haga con ella lo que usted quiera, usted puede cerrar cuenta, abrir cuenta, girar cheques, hacer todo. Y ellos me imputan porque ella no tiene nada que ver con la empresa. Y entonces si se menciona su nombre es una difamación. Entonces, entonces, ¿qué es? Ahí estaba pasando la exacto. Quítale el título para que se vea el párrafo donde se le concede exacto los poderes a Maibet. Ahí lo tienen ustedes. O sea, aquí, aquí nadie puede decir eso. Nadie puede decir que ese documento existe. Nadie puede presentar ese documento. El procurador no se siente en la obligación de ver ese documento, de saber si lo que se hizo fue correctamente o no. No. El poder se siente en la obligación de aplastar a todo aquel que revele eso. Y yo quiero que ustedes sepan, señores, eso que ustedes vieron ahí no es una cosa de la vida personal. Es más de mil millones del pueblo dominicano que el candidato, el que quiere ser presidente de este país, firmó en contra de la ley basado, violando la ley 340 y lo firmó también la señora Maibet en representación del grupo Asimra y lo firman violando la ley 340 de contrataciones públicas y usando un decreto viejo de Hipólito Mejía que daba facilidad y liberaba de procedimientos la compra de esos productos de asfaltos. Pero ese decreto fue emitido en el 2003 y en el 2006 se emitió la ley 340 que regula las compras y dicen no, ese subterfugio legal no vale y el procurador es abogado y su hermana es abogada. y firmó ese contrato y el que aspira a ser presidente de este país que están gastándose una millonada de nosotros otra vez para imponernoslo ese señor firmó eso pero esos son cheles esos mil y pico de millones del pueblo que se firmaron con Maibet y con otros representantes del grupo Asimra son cheles cuando se comparan con los once mil quinientos millones que les presentó Alicia Ortega en solo tres meses y se puede uno callar con eso entonces yo les repito a mi pueblo a todo el mundo quien se va a sentar mañana en el banco de los acusados en Ciudad Nueva no es Marino Zapete yo soy el instrumento es todo aquel que se atreva a tener la dignidad y que se le importe lo que sea de decir la cosa como es quiero que sepan eso yo no tengo miedo ni a Danilo ni al procurador ni a nadie porque dicen Cristo Cristo por la verdad murió y que importa lo que pueda pasar conmigo el pueblo merece la verdad aunque sea costa de la sangre a Orlando Martínez no lo asesinaron a Narcisa todavía no se sabe donde lo desaparecieron y esta semana pasada no pusieron a circular un panfleto diciendo que a mi me habían dado 22 tiros que eso es como matarme vivo para la familia son capaces de cualquier cosa y andan circulando todo tipo toda especie de vituperios y cosas pero a mi como el poder es tan grande y tiene tantos recursos que me aplasten pero que el pueblo tenga la oportunidad por lo menos de valorar si lo que se está diciendo es verdad o es mentira esos contratos tenían que salir ahora que Gonzalo Castillo aspira a ser presidente de este país si este país quiere que vote por él pero Alicia Ortega estaba en la obligación de sacar eso y yo también entiéndanlo no es una vendetta personal el pueblo que vote si quiere votar por Gonzalo lo que sea que lo haga pero ellos tenían tenían el pueblo tiene que saber que eso se hizo que ese tipo que aspira presidente de la república violó la ley y que nos esperaría entonces y que ese procurador general de la república peón del presidente en vez de tener la delicadeza y la decencia de decir déjame ver que es lo que hay ahí lo que procedió fue a presionar para que me sacaran del canal a tratar de presionar a mis empleadores para que manden a ese perro a morirse de hambre y ahora que yo pague cinco millones a la hermanita y que me metan seis meses preso como ellos dicen que son dueños de la justicia yo cumpliré mi cárcel de seis meses y dos meses después se irán ellos dos meses después se van vamos a la pausa y regresamos y suscríbete Gracias por ver el video.